Chai amici italiani, siamo qua con MV Padel. Bueno, yo les voy a explicar el globo, que para mí es el mejor golpe que yo lo hago y que hay que darle mucha importancia, porque yo creo que es de los tiros más importantes dentro del partido. Para empezar, el globo hay que hacerlo cuando tienes la bola controlada. Muchas veces el error que hacemos nosotros y que hacen los jugadores amateur es que intentan sacar un globo con una bola que está muy difícil. Si la bola está muy difícil, yo intento salir con el globo y yo me quedo en el globo corto o tiro a la reja o tiro directo a la pared. Ahí ya perdemos el punto. Lo más importante es jugar unas bolas buenas por abajo y cuando yo la tengo controlada, ahí se lo hago. Y para ser un buen globo, ¿qué tenemos que hacer? Si me viene la bola antes de la pared. Yo, primero, el armado de la pala, tengo que ir ya directo a la altura que la bola viene. O sea, si la bola está botando aquí abajo, yo no puedo armar desde aquí arriba la bola para después tirarlo aquí. Yo lo que tengo que hacer es que armar directo abajo. Si viene por mi revés, pongo la perna derecha adelante y voy de abajo hacia arriba. Intentamos que el movimiento no termine tan pronto y sino que llevamos más hacia adelante para que la bola vaya hacia el fondo. De derecha es prácticamente lo mismo. Lo único que yo aconsejo y es lo que yo mejor lo hago, viene la bola delante mía. Yo no me pongo así para tirar el lobo de derecha. Yo dejo que la bola entre ya como una cuchara. La cuchara así para adelante y va al fondo. No sé si es muy fácil pero lo que hago yo. Cuando tenemos la pared también es muy sencillo. Yo armo la pala en la altura que pica la bola en la pared y voy desde abajo hacia adelante. No solamente hacia arriba sino que hacia adelante. Y de derecha lo mismo. Hacia adelante el movimiento y ahí lo tienes el lobo clavado atrás de la línea que para mí es de los golpes más importantes que hay en los partidos. El revés sin pared. ¿Ves? Yo armo la bala en la altura que pica la bola y voy y termino hacia adelante. ¿Ves que mi movimiento no es corto? No termina el movimiento aquí. No, sino que yo llevo la bola hacia adelante para que vaya detrás de la línea. ¿Ves? El movimiento es muy suave y muy limpio. Quiero poner la bola al paralelo. Dejo que la bola me entre más cerca del cuerpo. Si yo quiero tirar el lobo cruzado, dejo la bola más lejos del cuerpo. Mira. Cruzado. Bola lejos del cuerpo. Ahora el paralelo. Bola más cerca del cuerpo y aquí lo hago. Ese lobo de revés sin pared. Ahora vamos a ver la derecha. Venga. Derecha sin pared. Arme encima. Mira. Tiro para arriba y la bola va donde yo quiero. Mira. Tengo la bola controlada. Armo encima y tiro con buena altura y que la bola vaya sobre la línea. Si quiero tirar el paralelo, dejo que la bola me entre más al costado y ahí no pego tan encima de mi cuerpo. Mira. Dejo al lado, pero siempre armando la pala en la altura que pica la bola y llevo hacia adelante, no solamente hacia arriba. Otra. Cucharona. Tú. Pégale. Esa que decía al rival. Pégale a esa. No le pega. Revés con pared. Mira. Tengo la pala armada como si fuera una volea de revés. ¿Vale? Yo no armo la pala muy cerrada, sino que armo como la volea de revés y de arriba hacia abajo. Mira mis piernas como me impulsan hacia arriba al final del movimiento. Tengo las piernas abajo y la pierna lleva la bola también hacia el rincón. Estuve tirando el lobo cruzado y ahora voy a tirar paralelo. Mira como quiero que la bola se me pase más. Y termino hacia adelante. La empuñadura, por ejemplo, para el lobo de revés con pared, yo utilizo la de volea de revés. O sea, la volea de revés es una empuñadura continental. ¿Vale? Y yo lo hago así. ¿Qué pasa? Yo toco por abajo con la misma empuñadura y termino hacia adelante. No puedo tener la empuñadura abierta y así no va. El lobo de derecha sí. Yo abro más la pala aquí. No está tan continental, sino que un poco más abierta para el costado. Y ahí sí, yo pego hacia adelante. Vamos a ver. A ver, derecha compare. Acompaño la bola. ¡Epa! Se me cayó. Otra. Mira. Acompaño. Voy cruzado. Dejo que la bola me pase hacia adelante y tiro cruzado. Otra. Voy cruzado. Me paso y yo tiro. Mira como yo tengo la empuñadura de la pala. Yo no la tengo cerrada, sino que tengo abierta. Toco por debajo y llevo hacia adelante. Ahora voy paralela. Mira. Atrás y tiro el lobo. La paralela tengo que tocarla un poquito más atrás de mi cuerpo. Voy. Dejo atrás y se lo tiro ahí. Y ahora quiero pinchar el lobo con la pared derecha. ¿Qué voy a hacer? Voy tocar más de abajo. Y ahí sí, termina el movimiento más corto, pero con fuerza. Bueno, espero que hayan entendido un poquito del lobo, que es para mí uno de los tiros que hay que dar más importancia, que son fundamentales en el deporte. Y espero que hayas ayudado un poco a toda la gente que sigue ahí la página.